vamos chicos bailemos vamos 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 esas nalgas vamos 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 chelati yo soy también este angulo? jajajaja venga chris venga jajajaja a ver rex ponte arriba de la mesa tu y tu tambien eres una loli oh si de eso estoy hablando chris venga venga rex venga vamos ay cabron ay yo me quedo arriba chris virga el otro lado jajajaja gana delu no delu ya se llegaron a delu no importa es la carnada sin vaselina es la carne de cañon ay cabron su puta madre chicos jajajajaj no mames no puede ser no 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 muerto 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 no 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 va a aguantar corre 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 rex estoy a su paso venga sujeta mi mano esto es en te pose no ya me vi no ya me vi si 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 corre 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 no creo llegar 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 pues hay que esperar al pinche elevador we no rex no rex no rex no rex no rex no no se puso encima de mi esta mostrado dominante venga vamonos vamonos huevan las nalgas nos va a salir uno por el frente si lo se no mames no mames oh la madre como lo es no 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 mames hay que matarlo venga vamonos corre 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 que no va bien va bien va bien que porra rex sabes que es esperma trago esperma trago no nada ni idea we esperma tragas abre la puerta rex замaco m заметimos matalo 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 matalam activo elevador que y lex no guey muerto 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 mimo me curo voy Hay que cubrir Viene al fondo Viene al fondo Hay que matarlo Muerto Viene otro Viene otro Lo presiento En tu culo Lo presientes Mátalo 15 No tengo vida Solo una mas De otro Obligame ¿Dónde viene el otro? Obligame perro Por el frente Ahí viene ¿Dónde? Muerto 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 No chicos solo tengo dos de vida No mami Entra Delu Delu Cris cura a Rex O Delu Aquí cuidado Porque de un manotazo Nos van a sacar hasta el infinito Y más allá Yo un manazo Uy que miedo Mejor me pego aquí No hay que correr Aquí hay que correr wey Venga Tú trae por delante Y yo pues Dos Uno No 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 esta wey Verga me Me perdí wey Por un segundo Pendejo Es que me traveso No 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 digas papá No 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 mames Troy Sálvame Te odio Troy Te odio Troy Te odio Troy Y Delu se quedo inactivo otra vez No mames wey Troy si no me salvas eres Dile que te salve Delu Dile que te salve Delu Creo que eres la que мама mucha Sí es lo malo wey Uy Vamos Subete con nosotros en la escalera Claro que sí Quieres que le baile Jeje Chicos voy a tener que Volverlo a abrir Bueno te esperamos Venga chicos No mames Greker Es que Venga Feld Suelta esas madres bien casual wey Si le esfuerzo la suelta el cabrón ¿De qué wey? En plan En plan de jimón wey súbete a los que eres tú ¿Les bailo? Automáticamente no lo dudaste Wey Madre mía Pero no mames ese rey Verga Y creo que Él lo haría Si lo conozco Ya lo conocemos Y yo estoy seguro Que yo le daría dinero también No wey para nada Rex fuiste el novio de alquiler Fuiste el novio de alquiler No ni madres wey ¿Qué no harías rey? ¿Qué no hiciste? ¿Cómo es que ustedes tienen Mira punto rojo y yo no? Con esta madre ¿Por qué? Con esta madre Con qué madre wey Con esto Que estoy abajo Yo me que hasta me lo estoy imaginando Ay sí Y yo pensando que era munición Ahí Los sábados ¿no? Sí Los sábados fuera Los sábados en la esquina wey En la esquina A ver ¿será que me curo? Tengo 50 Verga no sé wey Yo me curé wey Y Delu El emo te roba tu botiquín A ver Me voy a curar Ay maldita sea contigo Te seguro agarró Te seguro Te agarró uno Se curó Y tenía vida completa Y agarró otro Y se curó también Estará al 100% No lo sé Tú dime Venga vámonos chicos Quiero ver que te lo he hecho a la car wey Abrás No Coño Uy Ay coño Mátelo Venga matelo Mátelo Buenísimo Vamos Corren 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 Rex Aquí hay que esperar Te metieron un manotazo Aquí hay que esperar A que se buguee ¡Se bugueó! ¡No mames! ¡A la primera! ¡Corre Rex! ¡Corre! ¡Corre! ¡Si no vas a morir! ¡Vámonos! ¡No puede ser! ¡Dellu! ¡Dellu no puede ser! ¡No puedo ser! ¡No les alo mítico! ¡No les alo mítico! ¡Arriba, arriba! ¡No, Dellu! Si puedes matarte, matate, voy porque... ¡Muy lento, por eso es que me mato! Porque vamos a tener que esperar a que mueras tú para iniciar la misión, güey ¡Veas! ¡A ver al piso! ¡A la madre! ¡No mames! ¡No! 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 ¡No le pues! ¡Dispárenle! ¡No que está la hacienda, idiotas! ¡Porque le hacen todo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! Amaba el Rex un muerto 1 cuidado viene otro detrás bajamos al centro lo maté uno ya murió Rex ya wey cuidado Chris, tienes uno detrás tuyo muerto al fondo me curo ahí viene Chris ahí viene te estás cuidando con mi botiquín esperen déjenme agarrar al menos algo porque yo ni siquiera pude los botiquines volaron soy yo o escucho mal a alguien yo igual yo igual menos a ti a Chris y a Rex nos escucho fatal vámonos muévete muévete esas nalgas muerto 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 no me dejen recorre pero no se le ve detrás nuestro ¿verdad? que se traba por favor se traba corre 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 acá ahí está no pero pero me atreve no mames no puede ser llegué corre 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 llega 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 que les llega hay lanzagranadas hay lanzagranadas hay lanzagranadas eso no sirve una chingadera pero igual si sirve solo para romperme las nalgas al fondo ayuda cuidado Rex no verga Rex te partiste las piernas Rex aquí 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 disparale a Troy plomo llénalo de plomo ya lo estoy disparando wey voy a cambiarme de arma wey matelo ese si fue mío la hice mi perra la hice mi perra y me bailaron mi bebito fiu fiu igual ya estoy hasta la verga cabeza de indio con chatu cuidado déjate de allá pero bueno dispárenle listo muerto estoy imparable hola madre hola madre me sacó disparado me sacó al otro al lado del mapa wey otra más qué delicia qué delicia qué delicia cállate cristofer cállate cristofer y te excusa mi madre no sabes que yo al fondo al fondo al fondo al fondo no sabes que viene de Cosmobile uy qué rápido murió no la pinche de él me las robó y así te haces llamar amigo esos perros vamos chicos falta poco esos perros qué pedo no sé la pinche de él wey estofer lo disparó el cabro no es de él wey está allá al fondo con su lanzagranadas el muy perro cambero se cayó cabeza de yoko con chatu deja cristo cállate esa madre metida hasta la verga wey hablo tiktok es lo primero que me sale al fondo chicos en el centro son dos son dos son dos a la madre no cristo idiota vamos chicos retrocedan muerto uno falta uno falta uno falta uno acá abajo helicóptero helicóptero vámonos helicóptero 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 vamos chicos al fondo al fondo atrás nuestro muerto muerto entra 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 no 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 chris rex entra vámonos no me lo creo que sobreviviamos los cuatro wey no mames ya le sabe ya le sabe eso están tan randro wey pero no mames wey si ya lo dominamos son nuestras perras wey literal venacerse punto muerto ah no es cierto verga punto muerto chinga su madre punto muerto ay wey no mames vamos chris di lo tuyo suu nah que paso chris suu ay wey no mames vamos rex di lo tuyo rex que kawaii tu kawaii al menos dígame que lo grabaron rex chicos dígame que lo grabaron tranquilos grabé toda la partida si a huevo si no le creo al troif porque luego dice muchas gracias para vosotros es que la de luna es inhabitable como dije esa vez muchas gracias muchas gracias muchas gracias para vosotros suu el espacio los cuatro madre mía no mames wey lo logramos casi toda la primera casi wey casi gracias 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 gracias